¿Qué pasa con las normas institucionales? de medidas que hay que adoptar y de políticas que hay que adoptar entonces una vez que uno tiene el marco normativo que en el caso colombiano es bastante bueno tenemos un estatuto anticorrupción, tenemos una nueva ley de acceso a la información pública que todavía no está vigente porque estamos esperando el fallo de la corte pero es importante la ley antitrámites, se creó Colombia compra eficiente como una nueva entidad para hacer más transparencia todo el tema de contratación pública, en fin pero entonces muchas de estas normas no han sido reglamentadas la implementación ha sido lenta no hay quien vigile que las normas realmente se estén cumpliendo y lo más grave de mi modo de ver es que nosotros notamos en muchos frentes, tanto a nivel nacional como a nivel territorial una gran descoordinación entre diferentes entidades del Estado este índice al que nos estamos refiriendo tiene que ver con percepción de corrupción en el Estado no solo en el gobierno y eso es muy importante, la gente está percibiendo que los órganos de control, los órganos de justicia tienen problemas de corrupción pero además no están cumpliendo su función no están cumpliendo la misión que la constitución les ha encomendado entonces un aparato de justicia, no solamente con hechos de corrupción muy preocupantes sino además un aparato de justicia lento, ineficiente que no sanciona ni con la suficiente celeridad ni con la suficiente firmeza a los corruptos y por ejemplo, aún si muchos de los perpetradores de los hechos de corrupción que todo el mundo conoce, el caso de los Nubla en Bogotá el caso de Interbolsa, el caso de la DIAN, etc. si bien hay algunas personas que están detenidas todo parece indicar que van a pagar unas penas muy cortas pero además en Colombia tenemos que empezar a presionar desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación para que haya también un resarcimiento social y un resarcimiento económico lo que pasó con los miles de millones de millones de pesos que se perdieron en Bogotá la ciudad los va a volver a ver esa plata va a retornar al bien común, al bien público que nos pertenece a todo, posiblemente no la pérdida de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos es muy grave para la gobernabilidad es muy grave para una democracia entonces las normas son importantes pero son simplemente un eslabón de una larga cadena de acciones que desde todos los sectores debemos comenzar a implementar las normas son importantes 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 Gracias.